No podemos decir ahora que es netamente de la prefectura, era su propuesta. Que ahora por ser el tema que está dentro de una competencia que es específicamente de la prefectura, que es el asunto productivo, o de ello se ha empoderado o se le ha encargado a la prefectura, sí. Pero es su propuesta, señor alcalde. Señor alcalde, usted como máxima autoridad y nosotros como consejo, somos quienes deberíamos otorgarle el uso del suelo. No porque es la prefectura va a venir a hacer lo que quiera. Porque para ser en territorio, para ser en territorio tienen que tener el permiso del uso del suelo y nosotros como consejo tampoco vamos a permitir que venga a hacer algo que cause daño. Y si usted tiene que culparles a sus técnicos, cúlpenlos, porque ellos son los que están causando toda esta confusión. Ellos hacen un estudio y vienen y nos dicen 30 agricultores, 8 productores de granos, 7, 8 productores de quesos. En total sumaban 75, 90. Si decimos que vamos a dar apertura a esos 75, 90, es mentira crearnos la idea de que era un nuevo mercado. Lógico, pues todos vamos a pensar, ¿qué hacemos con 70 expendedores? Es un nuevo mercado. ¿Curpa de quién es, señor secretario? ¿Por qué? Porque hay un mal levantamiento a la información. No le digamos no al proyecto desde otro lado. No podemos desatender a los cientos y cientos y miles de personas que viajan en la cuarta avenida más grande del país. Conecta el segundo puesto del país con la tercera ciudad del país y con el vecino país de Perú. Pero, si es que vamos a crear un espacio para atender específicamente a esa gente, no le digamos no. Entonces, desde ese lado, señor alcalde, yo le propongo que se armen unas mesas de acuerdos para que allá se construya esto, de que allá se expendan productos que no le hagan competencia al centro comercial Jirón. De pronto, a la ciudadanía no mucho le interesa si es competencia o no, sino qué es lo que se va a hacer, cuál es el beneficio que va a dar. Esto hago hincapié porque se hace la prefectura o hacemos nosotros, pero tenemos que ver que se haga bien, que se haga en beneficio de los demás. Y sí, todo esto ha causado, y ustedes con razón, la preocupación, porque este proyecto se ha distorsionado. Se ha ido mucho más de lo que fue la idea inicial. Y por eso se planteó, porque cada reunión que se mantiene con las asociaciones, el problema es que tengo cuyes, pero ¿dónde vendo? O vienen y me compran al precio que ellos quieren y no más, porque eso es lo que hay. ¿Cómo se puede hacer? Es vender ya dando el valor agregado que es preparando. En ese sentido, esa fue la idea inicial. Y quizás se ha distorsionado en el camino y la parte técnica no ha acertado la idea que se tenía y han planteado mucho más de la idea inicial. También se dice que el municipio va a invertir el recurso y que ese recurso puede utilizar en el mercado. El municipio no está invirtiendo recursos ahí. Lo que está dando es el terreno. Otra, este espacio es y debe ser a manera de un comedor, de un asadero, de algo, pero no como se está pensando de pronto como otro mercado. Aquí en la calle García Moreno, ustedes ven cómo se venden las hortalizas, se vende eso en días que no son. ¿Por qué venden ahí? Otros han empezado a vender chanchos en media vía. Es para evitar eso, ese desorden. Artesanías, aquí no hay lugares, no hay puestos de artesanías. Ha habido poca información y lo que más ha habido es desinformación. Hemos dicho que hagamos un proyecto en base a nuestras realidades, a los recursos que se cuenta o que la prefectura nos va a dar. Para evitar estos malos comentarios. Yo sí veo con pena, yo vengo de la parroquia de la Asunción. La gente, la gran mayoría de la parroquia de la Asunción, porque el transporte, un ejemplo, va de Santa Isabel, va recogiendo desde Tunca y lleva todo el domingo, lleva a la gente a Santa Isabel. Y la mayoría se las compra de allá. Se nos presentó por parte de los técnicos un proyecto. Un proyecto que realmente no me convence ni yo, pero vamos a convencer a la ciudadanía, a los comerciantes. Estos proyectos deben ser bien estructurados. Deben ser bien estructurados, elaborados con buen análisis de mercado, con buen análisis de factibilidad económica, viable, realizable. No sé qué vamos a apoyar. Tenemos el aporte, por primera vez, creo, de tantos años, de la prefectura. Y tenemos que aprovechar estos recursos, pero presentando buenos proyectos factibles, realizables y viables. Si bien sabemos que tenemos aquí asociaciones productivas, fomentemos primeramente esas asociaciones productivas y busquemos nuevos mercados. Eso es nuestra propuesta, traer nuevos comerciantes que no existan aquí en el Cantón Girón y que nos promocionen, que promocionemos al mercado. Y eso también, si hablé con el señor alcalde, de la promoción de la publicidad, en cuanto a identificar lo que tenemos nosotros, las bondades, porque no sé si una ventaja o una desventaja es que no estamos junto a la vía principal para que nos visiten los transeúntes. Entonces, tratar de identificarnos más, publicitar más, como bien lo dijeron ustedes, y creo que esa es una propuesta que ya lo estamos trabajando conjuntamente con la técnica de turismo. Estamos ya en la elaboración de lo que son los lecheros que nos identifiquen en dónde estamos ubicados en el mercado, en dónde está ubicada la iglesia, en dónde están ubicadas todas las bondades que tiene nuestro cantón. www.achiras.net.es El portal de Girón